¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a la cancha de Cerón! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a la cancha de Cerón! ¡Exacto! ¡Ganme! 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 ¡Ay, no! ¡Otra vez me ganaste! ¡Soy la corredora más rápida de toda la granja! ¡Sí! ¡Algún día voy a correr más rápido que tú y que por Cerón! ¡Tito! ¿Por qué no hay nadie? ¡Tío Cerón! María, mire a todos los amigos y amigas que vinieron a visitarnos. ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Nos encanta que hoy estén aquí! Pero, una pregunta. ¿Ustedes vieron a nuestro tío Cerón? ¡No! Bueno, Tito, yo buscaré por aquí y tú busca por allá. ¡Sí! ¡Hola! ¡Tío Cerón! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿No vieron a mi tío? ¿Y a Bartolito? ¡No! ¡Tito! ¡Por aquí no hay nadie! ¡Por aquí tampoco! ¡María! ¡Mira quién viene! ¡Sí! 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 Allá en el canto hay una granja con animales, las particulares, el perro hace guau, guau! Y la gallina guau, 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 guau y el sapo, tru, tru, tru. Allá en el canto hay una granja con animales, las particulares, el perro hace guau, guau. Y la gallina guau, con la vaca guau, el pato, guau, y el sapo, tru, tru, tru. Allá en el canto hay una granja con animales, las particulares, el perro hace guau, guau. Y la gallina coco, la vaca, el pato, el sapo, crom, crom, crom Allá en el campo hay una granja con animales, les particulares El perro hace guau, guau Y la gallina coco, la vaca, el pato, el sapo, crom, crom, crom Allá en el campo hay una granja con animales, les particulares El perro hace guau, guau, y la gallina coco, la vaca, el pato, el sapo, crom, crom, crom Allá en el campo hay una granja con animales, les particulares El perro hace guau, guau, y la gallina coco, la vaca, el pato, el sapo, crom, crom, crom La vaca, el pato, el pato, el sapo, crom, crom, crom La vaca, el pato, el sapo, crom, crom, crom ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! María, ¿qué? Y si, ¿preparamos entre todos una sorpresa? ¡Buena idea, chicos! ¡Qué sorpresa! Cuando llegue el tío Zenón, contaré hasta tres y todos los saludaremos diciendo bien fuerte ¡Hola, Zenón! A ver, practiquemos. A la una, a las dos y a las tres ¡Hola, Zenón! ¡Muy bien! Tú, María, le taparás los ojos para que se lleve una gran sorpresa. ¡Me parece que ya es tu casa! ¡No nos esperaremos al tío Zenón! ¡Ay! ¡Pero hola, hola, hola! ¡Pero miren quién me vino a visitar! ¡Mi sobrina María y mi sobrino Tito! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío Zenón! A que no sabes, tenemos una sorpresa para ti. ¿En serio? ¡Ay, me encantan las sorpresas! Pero primero, debo taparte los ojos. ¿De verdad? ¡Cómo me gusta empezar el día jugando! ¡A ver, táctame los ojos, María! ¿Así está bien? ¡Perfecto! ¡No veo nada de nada! ¡Ay! ¿Están preparados? ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Hola, señor! ¡Ay! 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 ¡Pero qué sorpresa! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Qué lindo que estén aquí! ¡Me llenan el corazón de alegría! ¡Bienvenidos a la Granja de Zenón! ¡Qué linda sobrina! ¡Y qué lindo sobrino que tengo! ¡Ay! ¡Soy muy afortunado! Y quiero decirles que yo también me divierto mucho con ustedes. ¡Y con todas estas niñas y niños también! ¡Ay! Bueno, ¡mádanos a la hora! Tenemos que hacer galletas y también tenemos que alimentar a todos los animales de la Granja. ¡Qué bueno que es el tío Zenón! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Qué lindo sobrino! ¡Qué lindo sobrino! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy entusiasmado, porque quiero cantar en la canción... ¡Mortalitos! ¿Ustedes quieren escucharme cantar? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Es cierto que ayer salió muy bien la canción, amigas, pero tenemos que seguir practicando ¡Ay, Doña Pinto! ¡Usted es muy, muy, muy excelente! Lo que pasa es que el amigo es un gran cantante Gracias, amigas A ver, niños y niñas, ¿ustedes vieron a Doña Pancha? ¡Sí! ¡Aquí está! La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino la oveja y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el rayo y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el oído y se puso a cantar La chancha, la chancha, la chancha al fin se cansó Se fue al chiquero Y vino el rayo y se puso a cantar ¡Hola todos! ¡Hola niños y niñas! ¿Quién iría a verlos? Ya casi estamos todos ¡Pinto! ¿Podríamos escucharla, Bartolito? Creo que puede ser una buena idea Bueno, está bien Pero no debes equivocarte, Bartolito No me equivocaré Ya verán Y para demostrarles mis habilidades como cantante Voy a cantar ¡Bartolito! ¡Cantar! 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 Bartolito te la calló Que le vivía muy feliz Cuando el sol la amanecía Bartolito cantaba así ¡Cantar! ¡No, Bartolito! ¡Ese es una baloca! ¡Cantar! 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 Bartolito de la fiaja que vivía muy feliz cuando el sol le aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito de la fiaja que vivía muy feliz cuando el sol le aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito de la fiaja que vivía muy feliz cuando el sol le aparecía, Bartolito cantaba así. No Bartolito de la fiaja que vivía muy feliz cuando el sol le aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito cantaba así. ¿Qué? Bartolito de la fiaja que vivía muy feliz cuando el sol le aparecía, Bartolito cantaba así. Muy bien, Bartolito. Estás mejorando pero tienes que seguir practicando. Y si necesitas ayuda, aquí estoy. Gracias, gallopito Ya es la hora de la comida Vamos a comer ¡Ah, sí! ¡Qué ganas de comer al corríneo! ¡Sí! ¡Tengo mucho que cinta! Doña Pancha Si quiere La invitamos a comer al gallinero ¡Ay, guantaraza! ¡Muchas gracias! ¡Qué carita! ¡Gracias, señorita! ¡Ay, me parece una gran idea! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ya están listas estas riquísimas galletas medio peso! ¡Voy a preparar todo para la bebida! ¡Vamos! ¡Me encanta que vengan mis sobrinos de visita! ¡Y me encanta hacerles galletas! ¡Pero yo recuerdo haber pegado muchas galletas en esta canasta y ya no están! ¡Ustedes tomaron mis galletas! ¿No? ¿Y quién se llevó las galletas? ¿Quién? ¿En un momento? ¿Y dónde está? ¡No! ¡No! ¡Ya!